El próximo miércoles 30 de julio los amantes del teatro tienen una cita ineludible en el centro cultural nicaragüense norteamericano para presenciar la obra 400 causas para pedir divorcio de drama azul teatro y para conversar sobre este evento se encuentra con nosotros Aníbal Almanza director de drama azul teatro y Luisa Ordóñez la actriz principal de la obra. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Aníbal, esta obra es una mezcla o una combinación de dos entremeses cómicos de Cervantes. ¿Cómo se acercaron ustedes al material original? Bueno, primero había que leer a Cervantes. Como yo ya conocía la obra, invité a los muchachos, a los integrantes de drama azul hace unos 10, 8 años para que se enamoraran de los entremeses. Una vez que lo asimilaron, uno de ellos que tenía habilidades para escribir, se le ocurrió hacer una adaptación para acercar el siglo XVII al siglo XXI. No era fácil, pero se logró porque sin perder el espíritu Cervantes y el humor de Cervantes de la época, logramos trasladar y no tanto nicaraguanizar la obra, dentro de la universalización que tiene Cervantes, hacerla más accesible a un público nicaragüense. Luisa, te toca interpretar dos personajes femeninos muy diferentes en la misma obra, digamos en el mismo espacio de tiempo. ¿Cómo haces para acometer ese desafío? Debe ser un poquito complicado. Sí, pero es parte de la experiencia, ¿verdad? Nosotros nos encanta interpretar personajes, sobre todo cuando se alejan de la realidad que nosotros tenemos. En este caso, en la primera escena, interpreto a una jovencita casada con un señor mayor, muy tímida, muy aventada, quisiera ya tener algunas experiencias. Y en la segunda parte, es una mujer que está frustrada, casada con un hombre que no está como que bien calificado para esposo. Pero tienen que ir a ver la obra para que sepan a qué me refiero. En Nicaragua se favorece un poco, digamos, el teatro con, digamos, una intención social o de denuncia. En este caso, ¿estamos en una obra de teatro de puro entretenimiento o una experiencia lúdica? Sin embargo, no hacemos apología al divorcio o a la separación de la pareja, pero sí hacemos reflexionar sobre, por ejemplo, la violencia intrafamiliar, que es muy común aquí. La infidelidad, que son valores, perdón, son antivalores que siempre han existido. Entonces, como Cervantes los ocupó en aquella época y son vigentes en la actualidad, pues nosotros... Varios siglos más tarde. Es correcto, nada más que bajo otro contexto. Entonces, ahí encontramos nosotros vinculaciones de las épocas y, pues, los muchachos se diviertan cuando interpretan. Y integramos a la obra en un homenaje que le hacemos a Gonzalo Rivas Novoa, un poeta nicaragüense no muy conocido, por cierto. Es más conocido por su sigla, GRN. Es correcto, GRN. Sus iniciales. Que fue el que parodió a Darío, para mí de una manera magistral. No le faltó al respeto. Trabajó la obra de Darío bajo otra óptica. Y nosotros tomamos un poema de GRN llamado El día que te mueras. Que tiene una increíble relación con uno de los personajes de la obra. Por eso es que ahí hacemos nosotros ese acercamiento también a Nicaragua. La función será el próximo miércoles 30 de julio a las 7 de la noche. ¿Cómo funciona el acceso? Nosotros tenemos en nuestra página de Facebook, Dramazul Teatro. Ahí pueden contactarnos a través del inbox. También en la taquilla del Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano. Ahí tenemos tickets a la venta. El costo de la entrada es en Córdobas. La estamos poniendo bastante económica para que todo el público tenga acceso. Es una oportunidad que no se pueden perder. Que tienen para ir a divertirse, para compartir en familia. Porque nosotros también la obra la presentamos en colegios. Es decir, hacemos presentaciones didácticas para colegios. O sea que van jóvenes desde los 14 años más o menos. Además de esta función, entonces las instituciones educativas que estén interesadas en que ustedes lleven la obra a su escuela pueden contactarlos por esa misma vía. Preferimos que llevarlos al teatro. Ah, ok. Preferimos, digamos, ese día tenemos dos funciones didácticas. A las 9 de la mañana y a las 10 y media de la mañana. De dos colegios diferentes. Pero para el público abierto es a las 7 de la noche. Y ahí pues se hace una introducción en las didácticas. Precisamente por eso damos a conocer algunos elementos del teatro para introducir al alumno y al mismo maestro. Estudiera Cervantes y su teatro no es solo sentado en una silla. En el aula hay que ver teatro de Cervantes. Esa es una gran oportunidad porque acá en Nicaragua lamentablemente hay teatro pero es poco. Es poco, así es. Vamos a presentarle a los televidentes una pequeña muestra de lo que van a ver. ¿Qué es lo que les vamos a presentar a Aníbal? Bueno, es una escena de la obra del viejo celoso que ella hace la esposa de la jovencita y el viejo, pues los celos no lo dejan vivir en paz. Una sobrina vivía ahí y esa sobrina es como... Y las vecinas. Y otro caso son las vecinas. Las vecinas son el elemento... Celestino. Sí, el celestinesco de la obra. Entonces ahí vamos a ver a esos tres personajes, la celestina. El viejo creo que no va a salir porque ya es una escena... El viejo lo tienen que ir a ver el miércoles. Hay que ir a verlo. Aníbal Almanza, director de 400 Causas para Pedir Divorcio. Y Luisa Ordóñez, gracias por acompañarnos. Gracias. Lo dejamos entonces con una pequeña escena de esta obra de teatro que se presentará el miércoles 30 de julio en el Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano. Ya saben, a todos los amigos en instituciones educativas pueden contactar a Dramazul Teatro a través de su página en Facebook para coordinar presentaciones especiales para su escuela. ¡Ay, no! Tienen más subjetos y medicinas en el cuarto que en una farmacia. Y yo, que apenas he vestido, tengo que servirle de enfermera. Viejo pellejudo. Tan esclefe como celoso. ¡El más celoso del mundo! Doña Lorenza, haga usted lo que le recomiendo y verá qué bien que le cae mi consejo. El muchacho es como un jocotito tierno. Lo hace bien. Es discreto y agradece todo lo que se le haja. Yo misma lo meto en su cuarto y lo saco. Aunque este viejo tenga más ojo que una monca. Ay, es que como es mi primera vez estoy nerviosa. No quisiera, a cambio del gusto, poner en riesgo la honra. Ay, tía, yo sí que haría todo lo que la señora Ortigosa ha dicho. ¿Y la honra, sobrina? Ay, tía, y el placer. ¿Y se me sabe? ¿Y sobre lo que sabe? ¿Y quién me asegura a mí que no se sabrá? ¡Mi pepita, sí mi destreza! Ay, mire, doña Ortigosa, usted tráiganos un galán atrevido y sobre todo joven y muy joven. Ay, pero si todo eso tiene que ser propuesto. Y otra cosa más, ¡qué rico! Ay, no, doña Ortigosa, no me interesan las riquezas. Miren, me sobran las joyas. Y hasta me confunden los colores de tantos vestidos. Me tiene más vestida que a una piñata. Y con más joyas que una vidriera. Si no me clavara las ventanas, ni me cerrara las puertas con llave, ni sacara de la casa a todos los perros y gatos solamente porque tienen nombre de varón, yo le perdonaría que no me regalara nada. ¡Tanceloso a ese viejo! ¡Uy, sí!